¡Hola! ¿Qué tal, youtuberos y youtuberas de YouTube? ¿Cómo están, gente? Bueno, pues yo soy Daniel Paracletutos y el día de hoy les tengo un nuevo video en el cual les voy a enseñar una alternativa a iTunes para poder pasar multimedia a su iDevice, sus dispositivos que son el iPod, el iPad, el iPhone todos los dispositivos que tengan iOS, bueno, pues este video será útil para ellos Bien, esta alternativa se llama iTunes y les voy a dejar los links en la descripción Algo que tienen que tener en cuenta es que deben de tener iTunes instalado porque, bueno, pues requiere todos los drivers de nuestro iPhone este programa, iTunes y bueno, pues ustedes saben que al instalar iTunes nos dejan los drivers del iPhone, iPod o iPad Así que, pues bueno, les voy a dejar también el link de iTunes por si no lo tienen descargado solo van a la página y dan en descargar ahora Y bueno, pues esta es la otra página donde les mencioné a iTunes van a poder hacer varias cosas como puede ser un explorador de archivos del iPhone, un backup vamos a poder poner un ringtone de llamada, vamos a poder optimizarlo y una gran cantidad de cosas más como yo también mencioné, el específico que va a ser el pasar multimedia a nuestro iDevice, nuestro iPhone iPod, iPad, jaja, me trabo con eso En fin, vamos a dar únicamente aquí en Download Now y automáticamente comenzará la descarga, nos va a descargar un Set Up Recuerden descargar e instalar iTunes primero para que pueda funcionar correctamente iTunes Ya saben, los links estarán en la descripción Vamos a llevarnos esto al escritorio Ustedes pueden ejecutarlo desde ahí con doble clic Yo pues voy a hacerlo más demostrativo y me lo llevé al escritorio Vamos a dar doble clic, nos va a pedir permisos Vamos a concederlos Aquí simple y sencillamente vamos a dar en Install Now y va a comenzar la instalación de iTunes Y pues como logran observar, fue bastante rápida Simple y sencillamente daremos en Launch Y bueno pues, una vez abierto, nos aparecerá esta interfaz muy sencilla Device, Applications, Music, Photos, Videos, jaja, no sé inglés Y bueno pues, simple y sencillamente vamos a conectar nuestro iDevice para que podamos utilizarlo Una vez conectado, aquí nos va a dar la información de nuestro dispositivo Vas a darnos la batería del mismo Este, qué sistema operativo tiene Si tenemos el jailbreak De la región, etcétera Nuestros gigas disponibles Y demás Tenemos una gran variedad de cosas Bueno pues, aquí lo importante será irnos a la sección de Música Ya vamos a dar un clic en el botón de Música Y bueno pues, vamos a irnos aquí a nuestro dispositivo Y vamos a dar en Music Y aquí nos va a cargar toda la música que tengamos Aquí aparecen todas mis canciones Las que yo he seleccionado Incluso desde aquí podemos eliminar las canciones que no queramos Esto es como un explorador Algo que no incluye de manera tan predeterminada y tan sencilla iTunes predeterminadamente Creo que fue muy redundante pero en fin Ahora, cómo vamos a pasar la música Vamos a importarla Incluso podemos exportar la música que tenemos Si tenemos alguna canción aquí que no tenemos en la PC Simplemente vamos a dar en Exportar Y directamente la pasaremos a nuestro computador Pero este no es el caso Aquí, o una de dos Me parece que podemos arrastrar la música que queremos pasar a nuestro iDevice directamente Y nos va a salir este iconito para poder crear el acceso Vamos a soltar Y aquí nos va a aparecer esta ventana Donde nos va a decir que canciones van a transferirse a nuestro dispositivo Nos va a dar la extensión y el tamaño de cada canción Vamos a dar en OK Y aquí automáticamente va a comenzar a pasar la música A nuestro dispositivo iDevice Apple, Apple, iPhone Y lo mismo pueden hacer con las fotos Con los videos, con los libros para aquellos lectores apasionados Nuestro iBooks También podemos transferirnos a nuestro computador Aquí tenemos los libros, también los videos Que podemos transferir a nuestro iDevice Y las fotos que tenemos aquí En fin, este ha sido todo el video Como ven es una aplicación bastante fácil de usar Y bastante útil Recuerden tener instalado iTunes Y pues bueno, tener sus canciones bien seleccionadas Para simplemente pasarlas a su teléfono Y bueno pues, yo me despido Soy Daniel Paracletutos Nos vemos en un próximo video Gente, ya saben Si les sirvió el video Pues regálame aunque sea un pulgar arriba Les dejo mis redes sociales en la descripción Para que estén al pendiente De lo que vaya subiendo O si quieren enterarse de cosas de mí Que no creo Pero, en fin Como ustedes prefieran Soy Daniel Paracletutos Camarones dijo el pez Nos vemos gente Adiós Camarones